Hubieron unas cosas que no salieron bien, me dolió, me dolió mucho, 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 arruinaron nuestra boda. Hola, hola, bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Mighty Bone y estoy súper contenta de que tú me acompañes hoy en este video. Como vieron con el título de este video, este es un tag, mi segundo tag de mi canal. Este tag va a ser el tag de mi boda, ya que en verdad faltan solo 4, 4, 4 meses para cumplir un año de casada con Javier. En verdad que el tiempo pasa volando y la verdad que ni me di cuenta. Ahora sí, hay que comenzar. Primera pregunta, ¿cómo te propuso matrimonio Javier? Bueno, Javier me propuso matrimonio diciembre 5 del 2016. Hice un video que la link se los voy a dejar aquí abajo, pero el video sí es en inglés. Pero así rápidamente les voy a explicar. Fuimos de vacaciones a Cancún. De verdad que ese viaje estuvo increíble. Fue uno de los mejores viajes que he tomado en toda mi vida. En el último día de Cancún fuimos a las pirámides que son una de las 7 maravillas del mundo. Enfrente de la pirámide Javier me propuso matrimonio. Y en verdad para mí fue la mejor propuesta de matrimonio que alguien pudo haber dado. Por aquí les dejo un clip. Cuánto tiempo entre el compromiso y la boda. Bueno, esta es una larga historia, pero para resumírsela muy rapidito. Yo y Javier decidimos casarnos septiembre 16. Ya que ese día era un sábado y caía en la independencia de México. Y ya que nuestra boda iba a ser mexicana. Así que esa idea estaba perfecta, perfecta, perfecta. Pero como iba pasando el tiempo y estuvimos buscando lugares en donde queríamos que fuera nuestra recepción. Encontramos el rancho, el rancho perfecto que nosotros queríamos para celebrar nuestra boda. Y bueno, yo hablo al rancho, ya me presento, y la, 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 la. Les pregunto, ¿tienen alguna fecha disponible para el 2018? Y me dicen, uh, ¿sabes? Desafortunadamente nomás tenemos un día disponible que viene siendo sábado, septiembre 16. Dentro de mi cabeza así como que no manches, ¿en serio? Y después sale con que, pero hay una pareja que lo tiene el día on hold. Como que lo tiene en espera. Lo apartó el día, pero para ver si lo aparta. No sé si me entienden. Pero el punto es de que esa pareja tenía siete días para hacer una decisión que si se va a casar septiembre 16 en el rancho. Era una semana súper estresante porque dijimos, si de pura casualidad esa pareja agarra ese día, pues nosotros nos vamos a casar como en marzo o en mayo. Así que la, la boda se iba a alargar. Septiembre o mayo, septiembre o mayo, septiembre o mayo. Y ya, que sea lo que Dios quiera. Y así, así lo dejamos. Yo hablo el día 7. Les digo, hola, muy buenas tardes. Estoy hablando a ver si esa pareja apartó. El rancho. Y me dicen, ¿sabes qué? No me han hablado. El rancho es tuyo si lo quieres apartar. Y yo así como que, en serio, le hablo a Javier, le hablo a mi mamá. Y yo así como que, ya, ya tenemos día, tenemos fecha. Septiembre 16. Y en verdad que fue una alegría bonita. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos escogido ese día, casualidad, que ese era el único día disponible en el rancho. Y era el día que queríamos. Y así es como decidimos el día. Así que ya, nueve meses. Nueve meses. ¿Tuviste su wedding planner o coordinadora, coordinador? Ok, sí y no. Sí porque sí contraté a alguien para que me ayudara, pero no porque siento como que yo estuve para arriba y para abajo haciendo lo que una coordinadora hace. Pero ese tema lo tocamos en otro video, ya que voy a hacer un video de mi boda con detalles. Lo que pasó, lo bueno y lo malo. Así que eso luego lo dejamos, pero pues sí y no. ¿Qué tipo de novia fuiste? ¿Relajada? ¿Perfeccionista? ¿Indecisa? ¿O bright? Bueno, la verdad de que si yo me hago una auto evaluación, yo digo que todo, un poquito de todo. Me considero una persona relajada en la forma de que había momentos donde yo decía como que, eh, no importa, eh, está bien, eh, cositas. Pero, la verdad yo pienso que perfeccionista. Yo la verdad, es el día de tu boda. Es el día más importante de tu vida. En mi caso, yo quería que ese día fuera perfecto. Y yo traté lo más que pude por nueve meses de esforzarme tanto para que ese día estuviera perfecto. Pero sabemos que la vida no es perfecta. Y sabemos que siempre hay cosas que te molestan, que no suceden, que pues no salen como las planeaste. Bueno, en la planeación de mi boda, yo me considero que fue una persona muy perfeccionista. Igual me considero indecisa. Indecisa porque, ay, no saben. Por ejemplo, para los arreglos de las mesas, ¿cuánto duré? No, de verdad, duré meses, 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 meses en decidir qué arreglos poner en mi mesa. Pero, indecisa yo, eh, en unas cosas. Y no me considero una Bridezilla porque siento como que las Bridecillas, al menos lo que se ve en la televisión, son como que así como un totalmente ogro y que se enojan y que, ay, que esto y que lo otro. La verdad, yo no me considero que fue una persona así. A lo mejor sí tuve mis momentos, pero no creo que una Bridezilla, sino que siento como que algo nomás tipo Mayra, tipo Mayra y sus cosas. Pero tengo mis motivos, a lo mejor les explico unos durante este video. ¿Tuviste damas de honor? En una boda tienen sus damas, que vienen siendo unas cuatro, cinco, seis damas, y tienen su dama de honor, que vienen siendo como su mejor amiga y la, la, la. Bueno, en mi caso, era algo un poco difícil, algo que la pensé mucho. Yo no quise tener todas las cuatro, cinco, seis damas. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo quería a mis primas, que vienen siendo cinco primas, cuatro amigas, ahí van nueve. Aparte, si Javier quería que de su familia también salieran, su familia vienen siendo unas cinco. So, imagínense, nueve y cinco con unas catorce damas. Y también no quiero que se sientan, así que yo nomás decidí tener a la madrina de honor. Y ahí fue algo también difícil, ya que la madrina de honor viene siendo como tu mejor amiga. Y bueno, yo considero a mis mejores amigas unas primas. Tengo dos primas que yo crecí con ellas. La verdad, entre dos primas no pude decidir. Así que dije, esas dos primas las escojo yo, ya que Javier tiene dos primos, así que dos y dos. Perfecto, dije. ¿Cuántos invitados fueron a la boda? Bueno, el rancho tenía una capacidad, creo que de 350 a 370 o algo así. Pero uno que viene de una familia grande, 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 de una familia grande. Bueno, nosotros habíamos hecho una lista de 500 invitados. En verdad que siento que fue el estrés más grande que he pasado en tratar de saber a quién vamos a invitar. Personalmente a mí me dolió y mucho me dolió el saber de que no podía invitar a tanta gente. Pudimos recortar hasta las 340, 370 personas. El día de la boda, aunque hayan reservado, creo que no fue como una mesa. Una mesa, una mesa y media. Invitaciones y recuerdos. Mis invitaciones fueron súper sencillas. Fueron el típico sobre blanco. Y cuando se los mandamos a las personas, tenía aquí como una calcuma... Tenía un sticker imprimido con el nombre de las personas y un logo que tenía una M y una J en dorado. Esta es la invitación y ya lo abrían y salía la invitación. Y aquí teníamos esta tarjetita. Decía la dirección, decía de qué horas, a qué horas iban a hacer los aperitivos, a qué horas iban a hacer la entrada los novios, la comida y el baile. La típica invitación que carga todo. Y venía la tarjeta de reservación. Y finalmente la invitación que viene siendo esta que está aquí. Dice, porque hemos podido afrontar tormentas severas. Porque no podíamos imaginarnos separados. Porque sabemos que tomamos la decisión correcta. Nos casamos. Bueno, estas invitaciones las ordené desde China. A mí sí me gustó y a lo mejor van a ver personas que dicen, ¡Ay, tu invitación estaba fea! ¡Ay, tu invitación! ¡Bla, bla, bla! La verdad que para mí estuvo muy bonita, estuvo simple, estuvo sencilla, al punto lo que tenía que decir. Y con el precio no me puedo quejar, hasta hermosas se me hicieron. Pero bueno, esa fue mi invitación. No tuvimos recuerdos el día de la boda. Pero sí, capaz trajeron abanicos de Guadalajara. Los pusimos como en diferentes lugares. Y no, no tuvimos recuerdos. ¿Cuál fue lo más estresante? Bueno, como habíamos mencionado unas preguntas atrás, para mí lo más, lo más estresante fue la lista de invitados. Fue algo que en verdad me dolió, me dolió mucho, 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 el saber de que no podíamos invitar a mucha gente, también a acomodar a la gente en sus mesas. Yo pienso que también es como que, ¡Ay, quién con quién! ¿Quién con quién? ¡La, la, la! Y bueno, el rancho donde yo me casé, no se prestaba nada a que toda la gente pudiera ver la pista. Ese fue un estrés. ¿Por qué? Porque habían mesas adentro y mesas afuera. No sé cómo explicarles que habían unos arcos y unas paredes que el punto es de que no toda la gente podía ver la pista. Ese era como otro dilema del saber quién iba a ir adentro, quién iba a ir afuera. El punto es de que sí, hubieron personas que tristemente se molestaron. Se molestaron por donde estaban sentados, porque no podían ver, porque había ruido. Y la verdad no fue como que, ¡Ah, sí, lo hicimos a propósito! Entonces, tratamos, en verdad, de acomodar de la mejor manera que nosotros pudimos. Pusimos como a los tíos, todos los pusimos adentro. Después sigían como los primos, después sigían como los niños, después sigían como amigos. En verdad, tratamos de acomodar lo más que pudimos, pero así no complacimos a toda la gente. Hubo gente que se quejó, hubo gente que se enojó, en verdad se molestaron, se molestaron con nosotros, se molestaron con la familia. Y en verdad, pues sí, duele, duele y duele mucho que a veces uno se esfuerza tanto, se esfuerza tanto para que un día le salga perfecto, se esfuerza tanto para que todo salga muy bonito y después hay personas que salen como con sus cosas y no saben que no es como que lo hicimos a propósito. La verdad, no lo hicimos a propósito. En verdad, duele tan solo pensar en esas cositas, en esas cositas que pasan el día de tu boda. Y bueno, yo pienso que el estrés más grande fue acomodar a la gente, la avisar a invitados y ya, eso fue lo más estresante. ¿Cuál fue el momento favorito del día? Me encantó despertarme, arreglarme, tomarme mis fotos. La iglesia fue una de mis cosas favoritas, fue algo hermosísimo. La entrada, los caballos, la verdad que yo me divertí en todo. Bueno, hubieron, como les dije, hubieron unas cosas que no salieron bien y en otras palabras, para mí, para Javier, arruinaron nuestra boda. Pero eso se los cuento en otro video, el por qué nosotros pensamos así, pero para nosotros sí fue como que algo grande. Así que eso después entramos en detalles. ¿Qué canción bailaste en el vals? Nuestra canción fue Mil Años Más, que viene siendo A Thousand Years, la que sale en la película de Twilight. Pero en español. La verdad, esa canción en inglés a Javier le encanta. Y él había dicho, Mayra, a qué bailar es, a qué bailar es, a qué bailar es. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me encanta, sí, está muy bonita, pero quisiera una en español. A Mayra se le ocurrió la brillante idea de buscar a ver si estaba en español. Y sí, sí estaba súper bonita. Me encantó esa canción. Y bueno, Javier estuvo de acuerdo. Y bueno, esa fue nuestra canción. Y así concluyo el tag de mi boda. Eso fue todo por hoy. Ojalá que les haya gustado. Y si están en este proceso de planeación de boda, de verdad, les deseo lo mejor. Por favor, disfruten, disfruten ese día a lo máximo, de verdad, a lo máximo que ese día pasa volando. De verdad, volando. Cuando menos lo piensan, ya, se acabó su boda. Pero de verdad, disfrútenlo. Recuerden de que háganlo por ustedes mismos, por el novio o la novia. De verdad, ustedes pónganse de acuerdo. Y de verdad que van a haber muchísimas opiniones. Mucha gente opina diferente, tiene creencias diferentes. Recuerden que no van a satisfacer a todo el mundo. En verdad, échenle muchísimas ganas, mis mejores deseos. Y ahora sí, para terminar este video, si eres nuevo por aquí y te gustaría ser parte de esta familia y quisieras crecer juntos, no te olvides de suscribirte en el botoncito rojo que ves aquí abajo y es todo listo. Y si te gustaría que mis videos te lleguen súper, mega rápido, presionen la campanita que ven ahí abajo y es todo listo. Muchísimas gracias. Un beso, que Dios me los bendiga. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Gracias.